y desde este momento les saluda Luis Plaza y es un inmenso placer para mí presentarles esta excelente discografía musical de Julio César Rojas López conocido artísticamente como Tito Rojas El gallo de la salsa Nació en Macao, Puerto Rico El 14 de junio de 1955 es el autor de grandes éxitos tales como Condéname a tu amor Confinado a tu amor Estoy preso en tu cariño Condéname A ti volveré Estamos tan lejos Y pasan los días Sin el señor y tu voz Quisiera tenerte Y un conjunto de temas que se convirtieron en grandes clásicos En casi todos los rincones del mundo Así que disfruta De este hermoso recuerdo He tenido que aprender Como la vida ¿Quién me dijeron? Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Confinado a tu amor Y solo te queda El hablarte bien El hablarte bien Ahora contigo Ahora contigo Yo soy nuevamente Un hombre que siente amor de verdad En tus brazos vuelvo a ser El hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría De vivir Ahora por ti Ahora contigo Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños O en realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma de la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio De mi horario Que no sea Para mí Solo por ti ¿Vamos que un sello? ¡Vamos que un sello discográfico! LatinBipo Más que un sello discográfico Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía, más lo importante que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida, amarnos sin miedo, sin falsos orgullos. Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia de que los dos somos igual de importantes, yo te prometo por siempre cuidarte, tú me prometes lo mismo, mi amor, amarme. Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos, es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia de que los dos somos igual de importantes, yo te prometo por siempre cuidarte, Tú me prometes lo mismo, mi amor, amarme. Ay, 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 amarme. Ay, 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 ay Un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor, todo lo acaban los años, dime que te llevas tú. Si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz, cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno. Nadie vuelve del sueño profundo, suspirás, durarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás. Me siento como un niño, con ganas de llorar. Yo no sé qué va a pasar, cuando sepas la verdad, cuando sientas que a tu lado ya no puedo continuar. Si nego mi corazón, a quererte igual que ayer, y no sé cómo decirte que ahora tengo otra mujer. Con ella todo vuelve a renacer, con ella todo es nuevo para mí. La vida es diferente, sin su amor yo no puedo revivir. Con ella tengo ganas de soñar, con ella ya no puedo ser de ti. Con ella tengo ganas de volver a ser lo que antes fui. Siempre con las mejores colecciones, Luis Manzano, el mágico del mundo. Allí nací. Allí nací, donde la roma mejor se respira. Ahí de mi sol, allí nació la historia de mi vida. Y la ilusión, donde la amor que nunca se olvida. Allí nací, hermoso desde toda mi alegría. Allí nací, y a mis hermanos tú les doy mi canto. Cerca del mar, donde la roma regala su encanto. Tierna mujer, llena de glorias y de fantasías. Allí nací, toma mi voz bendita, tierra mía. Yo nací en América, yo no me voy de América. Yo me quedo en América, yo me muero en América. Y que el viva América, con mi canto América. Siento tu corazón latir con emoción. Te quiero, América. Cómo pasa el tiempo, cómo hemos cambiado. Ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer. Cómo es la vida, después de tantos años. Encontrarte en el mismo lugar donde una vez me amé. Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor. Si has podido arrancarle en tu corazón todo tu recuerdo. Si has podido engañar a tus sentimientos. Dime si eres feliz, porque yo no he podido ser feliz. Estás junto a mí y no logras saber lo que siento. Yo he vivido este amor en secreto. Quisiera detener el tiempo de una vez. Decirte que estoy muriendo. No te interrumpiré. No te vives con él. No te vives con él. Pero sé que no le amas de veras. Me confía tan solas tu pena ¿Y yo qué puedo hacer? Yo mismo sé también Te amo y quisiera gritar Enamórame, confiérame En las redes de tu amor, atrápame Enamórame, enloquecerme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamórame, confiérame Intentemos escapar, ni creerme Enamórame, enloquecerme Lejos de esta realidad Prométeme Señora Perdone si lo ofendo Señora Pero debo confesar Lo que siento La quiero La quiero Señora Señora No es su culpa Usted no ha dado ni un minuto De su tiempo Enamorado como un tonto Lo confieso Es su belleza que me atrae No comprendo No comprendo Señora Usted no ha dado ni un minuto De su tiempo Enamorado como un tonto Lo confieso Es su belleza que me atrae No comprendo Señora Estoy acobardando Estoy acobardando y lo anotado Y eso no es muy bueno Para mí Si quiero Retenerla Entre mis brazos Será mejor Que no me voy a sufrir Estoy Estacionado En los fracasos Y hoy voy a remediar La situación Será Que siempre Dado Demasiado Y en el exceso Siempre salgo Dañado Por mujeres Como tú Amor Hay hombres Como yo Que se puede Morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres Como tú Amor Hay hombres Como yo Que se puede Perder En el altar Con la decepción Aunque piensas Que estoy derrotando Que el amor De los dos Es pecado Estoy de tu parte Y que todo Lo fue consumado Con caricias Y besos Mojados Mojados Estoy de tu parte Y si nunca Extrañaste mis labios Ni las cosas Que un día Probamos Estoy de tu parte Porque nadie Olvida los Conciertos De caricias Abrazos Y besos Dado en todas Las partes Música DJ Luis Manzano Con la música Inoxidable Con la música Inoxidable Señora de madrugada Que buen empleo Cobro por usar Mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Que gran estafa Mordí muy bien Su carnada Y que bien Trabajar Señora de madrugada Sin dueño El duro En su carro La ganada No fue oportuno Señora de madrugada Que desperdicio En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara Y su cara La decora Siento bonita Sonando Latin People Con la capacidad De hacerte llorar Reír Y cantar Yo quisiera inventar palabras Que nadie ha dicho jamás Ponerte en un altar Y regalarte mi amor Conquistar tu corazón Y regalarte una flor Llenarte de mi pasión Llenarte de mi pasión Que seas mi dueña total Amarte con ansiedad Que no te olvides amar Que el amor entre tú y yo Nunca se puede acabar Amor 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 del cuero Del que te ofrezco Amor del cuero Amor Amor del cuero Yo te daré Solo amor del cuero Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando es el bueno Déjame amar Ay, déjame amarte No esperes más Para entregarte Ay, déjame amar Déjame amarte No esperes más Para entregarte Amor 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 del cuero Entre tú y yo Solo amor del bueno Amor Combinado con pasión Desnuda mi corazón Que no expone el viento Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando es el bueno Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y acabaría sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas sabanas De plenas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la luña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Ay, si esto no es amor Pero qué es esto Que nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Yo no quiero que te vayas Sé que algo pasa Que has cambiado últimamente Pero tu forma de mirar Es diferente Pero no siempre ausente No te conozco ya Ay, yo no quiero que te vayas Al menos dime Sin de ti algún motivo Yo no recuerdo Ni un momento haber pedido Y si ya te cansaste De recibir amor Te amo Te amo Te amo Te amo Que el pensamiento de perder Te enloquece Porque tu cuerpo solo a mí me pertenece No me imagino No me imagino Que tú seas Y alguien más Te amo Te amo Tanto 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 Solo te pido una noche más conmigo Y que te lleves Y que te lleves mi recuerdo No te olvido No te olvido Y tú me ofreces Y tú me ofreces El paraíso Yo no te olvido Yo no te olvido Aunque no pueda verte amor Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no te olvido Pues yo te pienso Más de lo que te imaginas Me veo contigo Y me invento Fantasías Aunque otras manos Son las que me acarician Yo no te olvido Y si es que tengo que quererte En otra vida Que llegue pronto Y yo regrese Con poesías Para volver El natural De corazón Silencio en la noche Desierta la cama Un cuerpo sediento Deseo que habla Un beso flotando Un río que cala Mis manos hambrientas Buscando recuerdos Ni nada Intento sentirte Pero a mis canas Vente en tu cuerpo Que toque en tu alma Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Delicada Sensual Levemente Asustada Sensual Y abiertamente Entregada Comprendo que no estas conmigo No es porque no quieres Que no puede ser Comprendo que ahora eres tu dueño Le debes respeto Yo lo entiendo bien Pero cuando llega la noche Y me encuentro solo Yo no se que hacer Porque te quiero Porque te quiero Sin ti no puedo No puedo estar sin ti Porque te quiero Sin ti me muero No puedo estar sin ti Es que te quiero Es que te quiero pa' mi Pa' mi Yo te quiero Pa' mi Pa' mi Es que te quiero Pa' mi Pa' mi Yo te quiero Pa' mi Pa' mi Pa' mi Comprendo que falle Pule todos tus encantos Pule con tus sentimientos Y hoy me encuentro desplazado Te mataste y hoy no se de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero se que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Por ser mi ropa al pensar Ya paseamos el amor Un derroche de caricias y besos El juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que falle Pule todos tus encantos Pule con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te mataste y hoy no se de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero se que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Yo mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos El juego en nuestra habitación Te extraño mi amor DJ Luis Manzano Pura Merma